ok aquí tenemos a don luis alonso aquí le vamos a entregar un platanito un cafecito y le vamos a regalar un dólar para ver si le sirve de algo verdad ahí estamos don luis alonso muchas gracias ahí estamos ahí estamos estos días no lo hemos visto por acá como se mueve verdad de repente pero bueno ahí estamos siempre gracias un cafecito un platanito y le dimos un dolarito gracias don luis alonso que bueno que bueno excelente por aquí lo encontramos a don luis alonso al fin al fin lo encontramos por acá es que de repente él se mueve y no lo encontramos tan fácil pero ahí estamos siempre pendientes de él gracias